Me dice, profesor, el día viernes ha salido un cuadro donde la niña de Andrés de los Reyes, segundo grado, estuvo en el segundo lugar. He venido el día de hoy a cerciorarme. ¿Cuál es el motivo? Me doy con una sorpresa, que supuestamente el encargado, a un niño le pone la hora con rojo, al otro niño le pone la hora con azul, a otro niño le pone la hora con verde. Y le voy a reclamar a la señora José Luis, me dice, no, el mismo niño se puso la hora. Entonces, ¿quién controlaba la hora? ¿El niño o el que estaba encargado ahí? Esto no es la primera vez. El año pasado fue el mismo juego. ¿Cómo es posible que ya un cuadro, el día viernes sale un cuadro de los dos primeros, y ahora sale otro cuadro? En el primer cuadro estaba mi niño, mi niña, y ahora ya no está. Está una profesora del 2390, que supuestamente dice que es la profesora de ese niño y su esposa de la... ¿Usted ha conversado ahora con José Luis? ¿Qué cosa le ha planteado? ¿Qué le ha dicho? No, cualquier reclamo que lo haga con documentos. Me ha mostrado las pruebas, como le digo. A uno está con lápiz de color, al otro con lapicero azul, y al otro con lapicero rojo. ¿Pero qué es lo que le ha dicho referente a los puestos que usted... Si haga todo el reclamo, lo hagamos con documentos, hasta que llega el documento, hasta que pase todo, ya se pasa la tapa regional y queda en nada. ¿Se ha tratado de favorecer? ¿Ha tratado de favorecer? Yo quisiera que les... que pasen y les muestren las pruebas. ¿A quién usted señala que ha tratado de favorecer? A señor José Luis. No, pero ¿a quién ha tratado de favorecer? Al niño del 2390. A mí me tienen indignada, ¿no? Respecto a esto del concurso. Yo estaba muy emocionada. Yo como siempre, a veces un concurso, yo estoy hasta el último, hasta ver los resultados. El día viernes me acerco a la UGEL a ver el cuadro. Y mi niña, con otro niño, estaba Miraflores, estaba en el primer puesto, y mi niña estaba en el segundo lugar, ¿no? Por minuto, mamá. El niño de Miraflores estaba con 0.44, y mi niña Pantoja Mori estaba con 0.45, por un minuto, mamá. Yo muy contenta. El lunes llego al colegio, la despendicito, le comunico acá al profesor, al subdirector, y después ya el director viene acá a la UGEL y me dice, no, no ha sacado su segundo puesto. Está en el cuarto. ¿Cómo es posible? Y dije, no, no es cierto. Me opine ayer, en la tarde. He visto ahí en el cuadro, han cambiado de cuadro, lo han sacado. ¿Qué el manifiesto propuso? Que dice que del ministerio han mandado las claves que dice que estaban mal hechas, y la han tenido que volver a rectificar. Y eso da que pensar muchas cosas. Realmente estoy... Dice que no ha habido una buena organización. ¿Cómo ha favorecido a alguien, quizás, a otros colegios? Porque realmente yo sé que mi niña da y que ha salido de segundo puesto. Y es, ¿por qué sacar el primer cuadro? Y ahora le estamos pidiendo que nos dé el cuadro anterior que lo sacó el día viernes, y se niega, no quiere. No, ¿por qué? No se puede. Entonces, bueno, acá ya comenzaremos con el subdirector y el director, y veremos cómo realmente... Un reclamo, sí. Que quede constancia a la prensa que este señor no es la primera vez, el año pasado fue igualito. Que la prensa publique a todos los medios y que quede constancia que este señor José Luis es acostumbrado a eso.